¡Vamos! ¡Vamos a aplaudir los chicos! ¡Esta es su fiesta de la vida! ¡Aquella pregunta tenía que empezar Y sin morguez a mí se puede patropear Los invitados se reunieron seriamente A pesar O a poder Una banda de papés Que ensayaron, que ensayaron, que ensayaron, que ensayaron Como el tres, como el tres, como el tres, como el tres Una banda de papés Viviendo con una ni, una ni, una vida Adjudicados Vamos las manos chicos, todos los escuchos ¡Vamos! 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 ¡Vamos les despenas, por favor, porque van a... ¡Vamos! 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 Siempre con el piso, y en la mitad de esto, y voy a sacar la chica que está pasando en el que abajo está abriendo, y en el que abajo está abriendo, y en la mitad de esto, y voy a sacar la chica que tenía que acabar, y en la mitad para el sábado siguiente, por bailar. Siempre con el piso, y en la mitad de esto, y voy a sacar la chica que tenía que hacer y que en la mitad de esto, y voy a sacar la chica que tenía que hacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!